Lo primero que tenemos que dejar claro es que Overwatch 2 es, a diferencia de su predecesor, un juego completamente gratuito que podéis descargar y jugar en cualquier plataforma sin ningún tipo de costa adicional. Además, el primer juego ha dejado de existir, pero todos los progresos que hubiésemos hecho en él han sido importados a esta secuela, por lo que mantendremos nuestras estadísticas y todos los ítems cosméticos que hubiésemos desbloqueado en el original. Como podréis intuir, esto trae consigo grandes cambios en el sistema de monetización y progresión, desechando las siempre polémicas cajas de botín en favor de pases de batallas de dos meses que funcionan como en cualquier otro juego. Cumple desafíos diarios, semanales y de temporada para ganar experiencia, subir de nivel y recibir recompensas por ello. Por supuesto, algunos de estos premios están bloqueados y solo pueden ser adquiridos si compramos su versión premium, la cual además nos beneficia con un 20% de experiencia extra tras cada partida. Esto no debería ser ningún problema si no fuese porque Blizzard ha decidido que los nuevos héroes que introduzcan en el juego llegarán mediante este sistema, obligándonos a pagar el pase premium para adquirirlos inmediatamente o forzándonos a jugar una innumerable cantidad de horas hasta llegar al nivel 55 en su versión gratuita. El resto de recompensas son ítems cosméticos que no afectan a la partida, pero en un juego en el que es tan importante que todos los jugadores puedan acceder al plantel completo para adaptarse a lo que ocurra durante los enfrentamientos y contrarrestar las estrategias del equipo contrario, hacer esto supone dar una injusta ventaja a quienes decidan pasar por caja o tengan el tiempo suficiente para desbloquearlos. Sumadle que subir de nivel es un proceso algo lento y que la cantidad de créditos de pago que podemos obtener cada semana es ínfima en comparación a lo que cuestan las cosas en la nueva tienda que se ha incluido y tendréis un sistema de progresión un tanto agresivo y que no nos ha terminado de convencer. Centrándonos en lo que es el juego como tal, volvemos a encontrarnos ante un hero shooter en primera persona que mantiene casi todos los contenidos del original, añade algunas mejoras clave y suma 3 nuevos héroes, 6 mapas y un modo. Así pues, participaremos en unas partidas por equipos en las que podremos encarnar a una serie de carismáticos personajes con sus propias habilidades, armas y peculiaridades únicas mientras colaboramos con nuestros compañeros en un intento por cumplir los objetivos necesarios para alzarnos con la victoria. Aquí queremos dejar claro que a nivel de jugabilidad y diseño sigue siendo una auténtica maravilla y un torrente de diversión. Es una obra donde todos los mapas están estudiadísimos y ofrecen situaciones y enfrentamientos muy diferentes, donde los héroes son extremadamente satisfactorios de controlar y en la que los tiroteos son tan frenéticos, intensos y emocionantes que siempre nos animarán a echarnos una partida más. Sin embargo, no todo es exactamente igual y hay una diferencia fundamental que, en nuestra opinión, ha sido todo un acierto. Ahora, las partidas se enfrentan a equipos de 5 jugadores en vez de 6, algo que se ha conseguido eliminando uno de los dos espacios que había para tanques. Este cambio, que podría parecer menor, altera por completo el desarrollo de los duelos, ya que evita que se produzcan esos frustrantes tapones que no pocas veces conseguían que el juego se estancase y dejase de ser divertido, impidiendo que ningún bando pudiese avanzar y forzando el uso de tácticas un tanto cuestionables. Todo eso ha pasado a mejor vida en esta secuela, y si queremos ganar vamos a tener que jugar con mucha más cabeza, ya que no vamos a tener tanta protección como antes y las diferencias numéricas se notan bastante más. De esta manera, las partidas siempre fluyen, siempre hay un equipo que hace progresos, las situaciones se afrontan con algo más de táctica y usar los recovecos de los mapas para pillar por sorpresa al enemigo ganan prioridad frente al avanzar a piñados. Puede que Overwatch 2 sea más de lo mismo, pero no se puede negar que ahora es más dinámico, ágil, estratégico y divertido que nunca. Como podréis suponer, esto también ha derivado en ajustes para todo el plantel, con algunos retoques bastante profundos en ciertas habilidades, la introducción de pasivas de clase y hasta algún que otro cambio de rol, por lo que dependiendo de a quién soláis controlar notaréis más o menos las novedades a la hora de jugar. Aún así, siguen existiendo desequilibrios y no todos los personajes se han adaptado igual de bien al nuevo formato de 5 contra 5. Al menos, la buena noticia es que los tres nuevos personajes se encajan perfectamente con el resto, no solo derrochan carisma, sino que ofrecen nuevas formas de jugar que hacen de ellos unas elecciones divertidísimas. Algo parecido podemos decir de los nuevos mapas, muy chulos a nivel visual y con buenos diseños que favorecen enfrentamientos muy intensos y emocionantes. Aquí tenemos que destacar la introducción del nuevo modo avance, en el cual deberemos escoltar a un robot para que empuje una barrera hasta la base enemiga mientras evitamos que nuestros adversarios hagan lo propio. Se trata de una modalidad que funciona genial y que nos ha ofrecido unos duelos fantásticos que no se han terminado de decidir hasta el último momento, aunque ahora mismo hay muy pocos escenarios en los que podamos jugarlo. Eso sí, debéis saber que, a cambio de introducir avance, Blizzard ha decidido eliminar los mapas de asalto, un modo que nunca terminó de convencer a nadie y que ha desaparecido por completo de la ecuación. Por lo demás, comentar positivamente las numerosas mejoras que ha recibido su interfaz, dándonos más opciones para comunicarnos con nuestros compañeros durante las partidas y mostrando la información con mayor claridad. De igual modo, también conviene destacar que incluye tanto juego cruzado como progresión compartida entre todas las plataformas. En lo que respecta a su apartado audiovisual, no hay mucho que comentar más allá de que ahora los escenarios cuentan con algo más de detalle y que se ha incluido un nuevo sistema de iluminación, algo que se ha aprovechado para cambiar la hora del día a la que jugamos en cada uno de los escenarios, dándoles así un toque ligeramente distinto. Además, todos los personajes de la primera entrega han recibido su correspondiente rediseño. Finalmente, el sonido ahora se beneficia de las nuevas tecnologías de audio 3D para mejorar la inmersión y su calidad, lo que también conlleva la introducción de nuevos efectos que aportan mayor contundencia a los disparos y habilidades. Y sí, el doblaje se mantiene en español con un buen nivel. Resulta difícil no quedarse con un sabor de boca agridulce tras jugar a Overwatch 2, un título que no deja de transmitirnos la sensación de ser un relanzamiento camuflado en vez de una verdadera secuela, pero que incluso así se las apaña para divertir por la base jugable tan buena de la que hace Gala y las mejoras que ha recibido, entre las que destaca el hecho de que ahora las partidas sean de 5 contra 5. Como decimos, es un juego capaz de ofrecer mucha diversión y que tiene sus aciertos, pero que tampoco se libra de sus propios problemas, como un sistema de progresión lento y cuestionable, un plantel no demasiado bien equilibrado y una cantidad de novedades muy escasa, así como de numerosos problemas técnicos que todavía no se han terminado de solucionar. ¿Conseguirá Blizzard que sus héroes brillen tanto como se merecen? Solo el tiempo lo dirá. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima